Dar a conocer la dimensión internacional de las marcas líderes españolas con presencia global es el objetivo de la campaña Marcas Españolas por el Mundo, impulsada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, Contrapunto, BBDO y Clear Channel. Es una realidad que creemos que muchas veces es desconocida por la propia opinión pública española, es desconocida también a nivel internacional porque España sale bien valorada en los rankings de reputación pero no tanto en los atributos que tienen que ver con el conocimiento de marcas y empresas españolas y por tanto creemos que ahí hay una necesidad de comunicar esa realidad porque hay un gap, una distancia entre percepción y realidad. Y además creemos que eso debe generar en una parte de la opinión pública como es el tejido empresarial, en este caso el tejido empresarial español, un efecto emulación, un efecto emulación de demostrar que la internacionalización es posible, que hay otras empresas y marcas españolas que lo han hecho, que han tenido éxito a nivel internacional, que están en muchos países del mundo. Se ha avanzado muchísimo estos últimos 50 años en ese mayor fuerza y empuje de las marcas españolas en el mundo. Yo pienso que ha sido fundamental la internacionalización de las marcas para superar la crisis en España tan profunda y solo aquellas marcas que han tenido esa visión y esa voluntad han prosperado, han seguido adelante con mucha fuerza. El objetivo de la campaña es justamente que tomemos consciente de la cantidad de marcas que tenemos fuera de España que tienen un impacto y una potencia enorme y son marcas españolas. La campaña se exhibirá en más de 650 soportes digitales, también en redes sociales y se fomentará la participación a través de un concurso que impulsa la organización. La mecánica que tiene la campaña es nuestros soportes digitales que tenemos en Madrid y Barcelona, tanto los que tenemos en plena calle como los que tenemos en centros comerciales. Nosotros lo que vamos a poner es comunicar que existe esta campaña en la que se llama a un ciudadano, a que llame a otro ciudadano que vive fuera de España, sea en Tokio, en Hawái, en Nueva York, en El Salvador o donde sea. Esta persona se haga una foto con un producto de una marca española y con esa foto la suba a redes sociales y en esas redes sociales nosotros lo comunicamos, esa foto, en los Mupis, que son las pantallas digitales que tenemos en Madrid y Barcelona. Serán tres semanas de campaña. Al final la mecánica de esta campaña termina premiando las mejores piezas, tanto a la persona que llamó al ciudadano que vive fuera, como a ese ciudadano que subió la campaña. Según el Atlas de las Marcas Líderes Españolas, el negocio internacional de estas marcas ya representa más del 56% de su facturación en promedio y sus productos y servicios ocupan lugares de liderazgo en más de 50 países. La campaña busca que esta sea una realidad conocida y puesta en valor.